Hola, me complace saludarlos y acompañarlos en una nueva emisión de Voz Universitario, el Boletín Digital de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde semana a semana es noticia de un tema de interés institucional. En esta oportunidad hablaremos del plan de acción que viene ejecutando el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tiene planificado actividades enfocadas hacia lo que es todo el tema de salud y seguridad industrial. De acuerdo a esto tenemos un plan de trabajo en el cual, en base a diagnósticos que se han hecho en el año 2021, vemos las necesidades prioritarias y necesidades básicas que tiene todo el talento humano de esta universidad para lo cual tenemos programas enfocados hacia prevención de riesgos laborales en áreas más que todo administrativas, aquellos que son trabajos de oficina, y áreas operativas en las cuales es un trabajo de campo, el cual requiere más esfuerzo de gasto físico de los trabajadores y por lo tal más riesgos identificados o más riesgos con un nivel de afectación mayor. De acuerdo a esto, planificamos actividades como inspecciones de áreas de trabajo para corregir ambientes o espacios en los cuales se pueda presentar alguna afectación al trabajador y también programas enfocados hacia lo que es el bienestar físico de los trabajadores. Dos son las nuevas iniciativas adoptadas por el sistema de gestión en seguridad y salió en el trabajo durante este 2022. Se trata del programa de pausas activas y el de estilos de vida saludable, todos ellos en beneficio del estamento docente y administrativo. Tenemos actualmente implementado el programa de desordenes musculos esqueléticos y el programa de estilos de vida y hábitos saludables. En cuanto al tema del programa de desordenes musculos esqueléticos, contamos con lo que es análisis de puestos de trabajo y el programa de pausas activas, el cual se desarrolla presencialmente en cada una de las oficinas y áreas de la universidad. Tenemos un profesional cual se encarga de ir todos los días por estos espacios incentivando al personal a participar de estas actividades y demostrando o diciéndoles la importancia de realizar esa pausa activa durante la jornada laboral. En cuanto al programa de estilos de vida y hábitos saludables, contamos con dos profesionales enfocados hacia la parte nutricional y hacia la parte de entrenamiento deportivo, ya que al tener los exámenes médicos ocupacionales nos damos cuenta que una de las cosas que más evidencia es el problema alimenticio, lo cual se demuestra o se ve que las personas tienen obesidad, sobrepeso, sedentarismo, por lo cual queremos hacer una valoración tanto nutricional como deportiva con el fin de que las personas cambien sus hábitos de vida, sus estilos de vida y tengan una mejor salud física y mental. La invitación muy especial a todos los funcionarios de nuestra alma mater para que participen de las actividades y programas que lidera el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para de esta manera poder mantener hábitos de vida saludable. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo boletín. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!